Bienvenidos a Yastanboxing Os vengo a traeros un vídeo para contaros las 5 cosas que me han gustado y las 5 que no del OnePlus 5 Bueno pues como os digo, os voy a contar las 5 cosas que me han gustado y las 5 que no del OnePlus 5 un teléfono que presentaron hace un par de días que tiene bastante buena pinta pero desde luego como siempre hay cosas que si que me han gustado mucho y cosas que no me han gustado nada, así que vamos a comentarla en este vídeo La primera cosa que me ha gustado del OnePlus 5 es que tiene Jack 3.5mm e incluso en la presentación oficial hicieron un pequeño guiño a mirad, no hemos puesto el Jack 3.5mm porque así gana en diseño, es mucho más limpio y mucho más bonito, no, es broma prácticamente lo que dijeron es eso, es como que tontería, no estoy aportando nada muy positivo, sin embargo hicieron una votación en Twitter y vieron que todo el mundo quería el Jack 3.5mm así que si que se lo han puesto cosa que yo agradezco, así que me ha encantado que el OnePlus 5 de momento siga manteniendo el Jack 3.5mm Segunda cosa que me ha gustado mucho del OnePlus 5 es su cámara tiene muy buena pinta tiene doble cámara en este caso una cámara de 20 megapíxeles y una cámara de 16 megapíxeles cámara dual y también tiene una cámara delantera de 16 megapíxeles o sea, tiene una pinta bastante buena además nos mostraron ejemplos en la presentación oficial de una fotografía de bastante buena calidad y no solo eso sino que tiene modo retrato que la verdad es que tiene unos resultados bastante decentes por lo menos lo que he podido ver hasta ahora y bastante buena pinta además tiene una apertura f1.7 pocos teléfonos tienen una apertura tan grande entre ellos por ejemplo el S8 y pocos más así que todavía tendremos que probarla pero de momento me ha gustado mucho la tercera cosa que me ha gustado mucho del OnePlus 5 es su hardware su hardware y rendimiento parece ser brutal va a tener un procesador Snapdragon 835 al igual que cualquier otro gama alta y además tendrá dos versiones una de 6 y otra de 8 GB de RAM de los pocos teléfonos que tienen tantísima RAM ya entraremos luego en el debate de si realmente es necesario no tanta RAM en un smartphone pero la cuestión es que es de los pocos teléfonos que tienen tantísimo potencial en cuanto a rendimiento también el software va muy de la mano tiene muy buena pinta así que esperemos a probarlo pero intuyo que va a ir muy bien que el rendimiento va a ser brutal así que bueno muy contento también con esta parte del OnePlus 5 la cuarta cosa que me ha gustado mucho es el Dash Charge ¿qué es el Dash Charge? pues es una carga rápida propia de OnePlus bueno que han desarrollado ellos con Qualcomm y otras marcas la cuestión es que es muy muy rápida e incluso más rápida que la carga rápida por ejemplo del S8 que tiene Quick Charge 3.0 de Qualcomm ¿no? en este caso en media hora era capaz de cargar el teléfono del 0 al 75% creo que era e incluso mientras lo estás utilizando por ejemplo como navegador como GPS en el coche podríamos ver que el S8 utilizando su carga rápida en el coche era capaz de cargar no sé si era un 12% o un 20% mientras que el OnePlus cargaba un 40% o así casi el doble así que muy bien muy contento también una carga rápida más rápida de lo normal que prácticamente pone tu teléfono al 75% en media hora lo cual me parece genial así que quedamos a esperar de probarlo pero parece que va a cargar realmente rápido y por último hablemos del software va a ser un software optimizado Oxygen OS pero es verdad que ha trabajado OnePlus con Snapdragon y con otras marcas también para optimizar de nuevo el rendimiento del dispositivo se ha trabajado precisamente no solo en meter el sistema operativo sino también en optimizar el hardware y el software para que el rendimiento sea muy fluido precisamente hablaban de que habían trabajado mucho en el tema del lag en suavizar el lag y en que vaya todo muy fluido así que esperemos que así sea esto es lo que dijeron en la presentación oficial quiero probarlo pero me encanta que OnePlus esté trabajando en estos temas y que estén consiguiendo que un teléfono de gama alta como lo es OnePlus rinda a la altura de otro gama alto incluso por encima de ellos y estas son las 5 cosas que me han gustado del OnePlus 5 pero por supuesto no todo me ha encantado hay 5 cosas que no me han gustado tanto la primera es su diseño no es que el diseño sea feo es que es exactamente igual que el iPhone 7 Plus es prácticamente idéntico le han cambiado han puesto el logotipo de OnePlus y poco más por tanto no me gusta nada que OnePlus haya hecho esto no está mal porque es verdad que constantemente unas marcas se inspiran en otras es verdad que podemos decir que el Xiaomi Mi 5C se parece al Huawei P10 siempre son parecidos y a veces muy parecidos pero en el caso del OnePlus 5 yo creo que es clavado exactamente igual con poquísimas diferencias con el iPhone 7 Plus por tanto me parece que no está bien con una marca como OnePlus deberían de hacer su propio diseño además está copiando un teléfono que para mí no tiene un diseño demasiado bonito el iPhone 7 Plus no me parece que sea uno de los diseños más bonitos del mercado actualmente unos marcos bastante grandes en fin que para mí no es la mejor opción muy mal para mí por parte de OnePlus que hayan copiado el diseño prácticamente al iPhone 7 Plus segunda cosa que no me gustó del OnePlus 5 es la variedad de colores prácticamente no hay nada hay una especie de gris y una especie de negro y ya está que son muy parecidos además entre ellos y prácticamente no hay más variedad de colores es verdad que bueno mucha gente dirá es una tontería porque al final los que más se venden pues son eso los colores gris oscuros negros vale pero hay mucha gente que quiere algo un poco diferente color blanco un color yo que sé tonalidades distintas y en este caso no es posible obviamente se van a vender como siempre fundas aparte para que tú lo puedas personalizar pero de por sí no me gusta que tenga tan poca variedad de colores tercera cosa que no me ha gustado demasiado del OnePlus 5 es el tamaño tiene un tamaño demasiado grande para mi gusto cada año yo creo que los teléfonos están optimizándose más en tamaño cada vez pantalla más grande ya lo hemos visto con el LG G6 con el S8 pero cuerpos muy pequeños sin embargo el OnePlus sigue en su línea es muy parecido de hecho como os digo ha copiado un poco el diseño al iPhone 7 Plus por tanto sigue teniendo marcos demasiado grandes para mi gusto y tenemos un teléfono que es más grande que el S8 más grande que el G6 considerablemente como podéis ver en pantalla sin embargo tiene una pantalla de 5,5 pulgadas inferior a estos que os he mencionado anteriormente por tanto no me parece un acierto en este caso el tamaño es demasiado grande para la pantalla que tenemos en este teléfono obviamente estoy hablando de que estamos en el año 2017 ¿vale? el diseño de los teléfonos cada vez va siendo más reducido a pesar de mantener pantallas muy grandes así que bueno OnePlus en este caso yo creo que podría ponerse un poco las pilas y mejorar este punto punto número 4 que no me ha gustado el OnePlus 5 es su pantalla la pantalla es verdad que comentaban en la presentación que se le criticó mucho al OnePlus 3 y que bueno que iba a ser una evolución porque se le había criticado bastante y por tanto habían mejorado un montón de cosas en la pantalla la cuestión es que según he leído o según he visto ya en otros medios han anunciado que probablemente la pantalla del OnePlus 5 es prácticamente la misma o con muy pocos cambios con respecto al OnePlus 3T un poco mejor que el OnePlus 3 pero sigue estando un poco por debajo de la gama alta e incluso la resolución es solo Full HD que muchos dirán bueno Rubén es que Full HD es suficiente si es suficiente está bien que sea Full HD pero es que los gamas altas actuales llevan casi todos ya Quad HD Quad HD Plus incluso que es más sin embargo pues aquí seguimos con una pantalla Full HD que no está de más que el software te permite luego redimensionar a la escala que tú quieras oye si yo quiero tenerlo en Full HD porque me consume un poco menos lo pongo en Full HD pero tener la posibilidad de tener un teléfono con resolución Quad HD y muchos dirán Rubén pero si eso no sirve para nada si luego casi no se nota además es que el OnePlus es más barato ya es un poco más barato a día de hoy el OnePlus no es mucho más barato que la competencia es un gama alta más y yo creo que ahí se queda por debajo de la competencia por tanto lo destaco como un punto en contra la pantalla Full HD no me parece bien y bueno yo creo que podría mejorar en calidad y demás y por último la quinta cosa que no me ha gustado del OnePlus 5 y que ya he mencionado en el punto anterior es el precio el precio del OnePlus 5 es de 499 euros para la versión de 64 GB y 6 GB de RAM y 559 euros para la versión de 128 GB de almacenamiento y 8 GB de RAM muchos dirán Rubén está bien porque es que hay teléfonos como el Samsung tal o el iPhone tal que valen 700 o 800 ya lo sé pero yo diría que OnePlus es una marca que destacaba precisamente por su relación calidad-precio como los Nexus o como los primeros Nexus 4 y 5 que fueron muy baratos y eran teléfonos que rondaban ¿cuántos? los 300 euros más o menos a día de hoy OnePlus cuesta 559 euros más o menos lo mismo que te puede costar un LG G6 poco menos o hay ahí y un S8 te cuesta poquito más 700 euros por ahí 150 euros más sí pero no es una diferencia tan grande antes la diferencia era mucho mayor yo creo que ahí te estaba metiendo un gama alta pero a un precio muy reducido ahora es cierto que van mejorando cosas van mejorando un montón de parámetros pero realmente queremos otra marca más queremos otra gama alta exactamente igual que las demás donde lo que hacen es competir entre ellas por haber cuál destaca un poquito en una cosa o queremos realmente esa gama alta de precio contenido con algunas características quizá un poco peores pero con un precio mucho más asequible ahí entramos en ese debate y yo diría ¿qué opináis vosotros? me gustaría saber vuestra opinión vosotros querríais que el OnePlus 5 fuera por ejemplo un teléfono con una pantalla un poco peor como la que tiene quizás o algunas características un poco peor quizás no hace falta esa carga tan rápida quizás alguna cosita así que no sea tan importante y que costase 350 en vez de 560 como cuesta ya o preferir realmente que OnePlus sea una marca más igual que Samsung igual que Apple igual que cualquier otra y que un teléfono suyo te cueste lo mismo que cualquier otra gama alta ¿qué preferís vosotros? ¿o qué opináis vosotros sobre este nuevo precio? a mí como os digo cada vez me gusta menos que marcas como Xiaomi o OnePlus vayan subiendo subiendo y subiendo el precio al final equiparando esas otras marcas perdiendo un poco esa ventaja que tenían que precisamente era lo atractivo de su precio así que nada obviamente me gustaría saber vuestra opinión en los comentarios espero que este video te haya gustado estas son las 5 cosas que más me han gustado y las 5 que no del OnePlus 5 por supuesto todavía tendré que probarlo hacer su review y demás pero desde luego estas son las cosas que a primera vista me han gustado y las que no así que nada espero que este video te haya gustado si ha sido así no olvides darle a me gusta aquí puedes suscribirte a mi canal y por aquí abajo como siempre tienes otros videos interesantes esto ha sido todo por hoy un saludo a todos y hasta la próxima